Una riña en el poblado de San Martín de las Flores en Tlaquepaque se salió de control. Vecinos llamaron a la policía y reportaron que estaban golpeando a dos jóvenes de entre 20 y 25 años. El pleito se registró en una vecindad al cruce de López Mateos y República. Paramédicos acudieron al lugar y encontraron a estos jóvenes inconscientes, por lo que fueron trasladados a un puesto de socorros en estado regular. De acuerdo con testigos, fueron atacados con palos y tablas. Los demás involucrados en la riña se dieron a la fuga. ¡Suscríbete al canal!